Muy buenas a todos gente, que tal? Estamos en mi de más Y os traigo como cada parche Los 5 mejores campeones para cada línea Y en este caso estamos en La no línea, que la llamo yo En la jungla, y os voy a enseñar Pues cuales son los mejores Desde hierro hasta challenger Del parche 13.16 Vale? Como siempre, aclaraciones que hago Tiene que tener Un mínimo de un 30% de presencia en línea De todas las partidas que tiene Y básicamente para evitar cosas raras Y tal, pero que si es un campeón de nicho Pues se puede escoger, vale? Y yo personalmente En esto, considero que El mejor campeón es el que más gana Independientemente de matchups, metas Y demás, vale? Así que sin más dilución Vamos a ordenar por winrate A los junglas Y vamos para adentro ¿Cuáles son los mejores Junglas en hierro? Pues tenemos a Rammus Maokai Trandel Shibana y Amumu Aquí no hace falta ser Einstein para ver que aquí hay un patrón De campeones Que básicamente consiste en 5 tanques O pseudo tanques Sí, son 5 tanques Tenemos a Rammus Que es el tanque por excelencia Contra gente Contra campeones De daño físico Tenemos Maokai Que tiene Ganqueos gratis Con el tema de De la W Y limpia un montón de misión y tal Trandel Que es de los mejores duelistas Que hay en la jungla Shibana Que la bufaron Está bastante Fuertota Y Amumu Que es un constante Es un buen Campeón de pegas de equipo Y tal Y que es un constante Sobre todo En ligas más bajas Que me estoy fijando yo Así que Poquito más por hierro La verdad Ahora lo que predominan Son los junglas Tanques Sobre todo en hierro Y poquito más ¿Vale? Vamos para Vamos para bronce ¿Qué tenemos en bronce? Pues Repiten Ramu, Shibana y Amumu ¿Vale? O sea Son campeones Que son super tanques Y aparecen dos nuevos Aparecen Lilia Y aparece Nocturne Nocturne Es más Asesino Bruiser Yo creo Diría No sé cómo Cómo se está volviendo La gente aquí Es más Más Bruiser Que otra cosa O sea Está más Yendo a luchador Vale Luego tenemos a Lilia Que es de esos campeones Que está bastante bien Y que si se convea Bien Tiene de las ultis Que más fuertes Están del juego Yo creo Porque si puedes dormir A cinco personas Y tu equipo Te hace follow A esas cinco personas Básicamente Puedes hacerte una pelea De equipo Tú solo O sea No necesitas No necesitas más Así que Esto es por bronce Y vámonos A plata En plata Pues repetimos El mismo plantel De campeones Que en bronce Ramus Lilia Si van a Mumu Nocturne Que básicamente Se cambian un poquito Las posiciones Suben un poquito Las win ratios Y tal Así que Poquita cosa De aquí Y ya está Así que Vamos a ver Que tenemos en oro En oro En oro En oro En oro En oro Vuelven a repetir Campeones De ligas anteriores Nocturne Ramus De los campeones Cuanta más liga Tienen Es lo normal Porque Por ejemplo En hierro Que es el rango Más bajo Si por norma general O te vas a enfrentar Contra hierros O bronces Que Se da a entender Que en teoría Son Mejores Vale Entonces Todos El resto de ligas Van a tener siempre Un ratio Subido A respecto A hierro Porque como Error no tiene nada Por debajo Pues tal Y como en oro Plata Y tal Estas cosas O bronce Ya te puedes enfrentar Contra gente de liga inferior Que a priori Se supone que eres mejor Pues Tienes más probabilidades De ganar Vale Porque te enfrentas A gente peor Tú eres mejor Y tal Vale Vámonos para platino Si creo que no me he saltado Nada Si esto era oro Vámonos para platino Aquí es donde estoy yo Intentando subir a esmeralda Platino 1 Nocturne Fidel Ramus Lilia Evelyn Siguen repitiendo Ramus y Lilia Que parecen que están Bastante fuertes Sobre todo Ya O sea Bueno Básicamente desde hierro Están bastante fuertes Y tenemos Evelyn Que Personalmente Los campeones Que están invisibles La gente Por lo más general Yo de lo que he visto Es estúpida O sea La gente no tiene No respeta Los campeones Con invisibilidad O que no requieren De visión Y además Me acabo de dar cuenta De que aquí hay un patrón A lo mejor se estaba petando el audio A ver Bueno El audio es salvable Creo Que tenía el audio a tope Supongo que el compresor Ha hecho su trabajo Bueno El caso Aquí Si os habéis fijado Aquí hay un patrón de campeones O que tiene una característica clave Y es que Todos Aprovechan A su favor La visión O no visión Del enemigo Nocturne Te puede saltar Desde muy lejos Tenemos a Fidel Stick Que te salta Desde la nivela de guerra Y te hace un estrozo Y tenemos a Evelyn Que se hace invisible Por lo más general Estos campeones Que se aprovechan De la nivela de guerra O la no visión Sobre ellos Da la casualidad De que Ganan No sé Que puede pasar Y ya os lo digo yo Que la gente No tiene Ni idea O no No sé O no ni idea O que directamente No respetan A estos campeones Porque Como yo repito Muchas veces Ya en pasados Vídeos La gente No sabe respetar A campeones O sea Cuando no tiene visión De ellos O sea Tienes un nocturne Que puede entrar Cuando te dé la gana Y aún así La gente Sigue pulseando Como lo que hace adelante Con lo cual Te puede entrar a gankear Sin que tú le veas O que pongas war Y tal Fidel Muchas veces La gente Por ejemplo Se queda pegando A la torreta Y te puede tirar La ulti Desde Desde cualquier lado Sobre todo Desde Bueno si De cualquier lado Que no tiene visión Y te puede hacer Un combo espectacular En medio En bot En cualquier lado Te puede hacer Una ulti Que te da vuelvo Y luego tenemos A Evelyn Que es Invisibilidad Por excelencia Es un asesino Tiene bastante daño Con lo cual Tiene potencial De carry Vale O sea No es Coincidencia Que Tres campeones Que se aprovechan De la nivela de guerra Y que son Y que tienen mucho daño Sean los que más ganen No es No es Ninguna coincidencia Es Es por lo mismo O sea No es ninguna casualidad Mejor dicho Es pura coincidencia Que Se aprovechan De la De la propia visión ¿Vale? Así que Poquito más Después de este speech Nos vamos a Esmeralda Tenemos Fidel y Rammus Que repiten Y aparecen Tres nuevos Aparecen Kha'Fix Rek'Sai Y Iver Iver Ahora mismo Es de los mejores No sé si se habrá escuchado Espero que no Iver Es de los mejores Junglas Supports Que existen En el juego Buffa un montón A los carries De velocidad De ataque De on hit Porque con la W Les pone daño Como si fuera El antiguo El antiguo Garden Censer O el de ahora Pero Más bujado Tenemos a Rek'Sai Que es de los mejores Campeones En solo cubo Ahora mismo Tiene mucho daño Puede hacer gankeos Super fáciles Tiene un buen knock up Se le puede seguir fácil Y tal Y luego tenemos a Kha'Fix Que mientras no le pongas Un tanque adelante Pues es bastante efectivo A la hora de De funcionar Que por cierto Este campeón Creo que se huele Que le van a nerfear Un poquito O sea Con lo cual Está bastante fuertote Por algo Así que O sea Lo van a nerfear Por algo Mejor dicho Así que Aprovechad este parche Antes de que lo nerfein Creo que el parche Que viene Y poquito más Vamos para el diamante Que tenemos en diamante Pues Rek'Sai Fidel Que repiten Y aparecen dos nuevos Kinder, Skarner Y Nunu Nunu tiene unos gankeos Que son bastante fuertes Limpia muy bien Puede asegurarse Los objetivos neutrales Bastante sencillo Con el tema Del Smyke y la Q Skarner Hace que si no te compras Un ¿Cómo se llama? Un Fajin Vas a estar siempre Permazoneado O Te van a Acribillar A Voltis Y que además Si te compras El fajin Estás Ralentizando Tu build 1300 de oro Creo que es lo que vale O 1200 Con lo cual Es Menos itemización Para ti Y más itemización En cuanto a A oro Para el resto Luego tenemos a Kindred Que ahora mismo es De los mejores DPS Que hay en la jungla Pega un montonazo Y es básicamente Como Bueno Es básicamente No Es otro ADC Más en la composición Que además Tiene la ventaja De que Tiene la ulti Que te puede salvar De 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 Bursteros Así Random De De trampas Así Que no te terminen De matar de un golpe Pero si que te dejen tocado Y tu en ese tiempo Si no vas Muy por detrás Con el DPS Que tienes Eres Prácticamente capaz De De volver A A la partida Por si mismo O Bueno De volver Al duelo E incluso Matarlo Pero Cuidadito con eso Que a veces se lía Master Que tenemos en Master Kindred Fidel Evelyn Rexha Y Skarnel Repiten los mismos campeones De antes Si os dais cuenta Hay bastante diferencia Entre los campeones Que hay aquí en Master Y los que había En 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 Hierro-Bronce Que en Hierro-Bronce Son Toco tanques Y en Master Para arriba Son todos campeones Que pueden Carrilear Es lógico Porque la gente De lo bajo Los campeones Carries Por loba general Son campeones Que Requieren De De tener Bastantes mecánicas Y tal O de Tener Conocimiento De los juegos Y tal Y Como es lógico La gente En Hierro No sabe Ni se maneja Tan bien Como la gente En Master Con lo cual Se juegan personajes Más sencillos Que son totalmente Válidos Como son tanques De Te aprieto un botón Y básicamente Con ese Combo Ya Puedes ganar Tu sola partida Y no tenemos De dificultad Y no es menos Válido Tampoco Para Para jugar ¿Vale? Que tenemos En Grandmaster En Grandmaster Aparece Ramón Evelyn Carthus Gukon Y Zack Carthus Es un poco De ganqueo Sin que básicamente Tú puedas hacer nada O sea Puedes estar Omnipresente En todas las líneas Con la ulti Si alguien se queda tocado O Si te coordinas Con alguna línea De decir Bueno Si estás Primer de tu De Vale En la boli Se está pegando Voy a tirar la ulti Y ya no al principio Sino ya cuando Es nivel 11 Cosita así Que ya Vas Haciendo bastante Bastante Pupa Vale Gukon Pues de los mejores Teamfighters que hay Con el tema De la doble ulti Y tal Con el combo Ya no es solo Que tienes dos veces La ulti Para hacer un knockup Sino que además Tienes Doble Ulti Con el tema De Del clon Si lo usas Si lo usas bien Y luego Zack Que es un tancazo De De tres pares De narices Te ganquea Desde tu casa También Y Tiene Bastante CC Y bastante Entre comillas Daño Para ser un Un tanque Al uso Vale Y en Challenger Que aquí es donde suelen más cambiar las cosas Porque como se juega poco Entonces esto va un poco Según la moda que les apetezcan los Challengers Pero veis que Reckside Ahora mismo Repite de antes Y tenemos Bueno Reckside Y Fid Repiten Con un 62% De un ratio Bastante Y tenemos Udir Bi Y Hekarin Bi ya sabemos Que es un campeón Que Esta temporada Se ha visto bastante El tema de competitivo Y tal Entonces Por muchos pros También están A sumas a jugar Hekarin Es de sus campeones Que limpia muy bien Y tiene ganas que es súper fácil Y además en peleas de equipo Con la ulti Puede hacer destrozos Y luego está Udir Que no voy a engañar Que tampoco sé muy bien Que pinta aquí Pero bueno Son cientos de las partidas Lo que hay aquí Si alguno le ha Se acalentado con él Pues Aquí lo habéis cogido Se pillan más o menos Si van todos A full Fenix O como se llame esto Tormenta alada Yo no sé si ha cambiado Si básicamente Se van todos A la R Y buildear a P y tanque Y a Y a trozar Básicamente La build que salió Y sigue estando Así que nada más Estos son Los 5 mejores junglas Desde hierro Hasta challenger Del patch 13.16 Y un poquito más Si os ha gustado Le podéis dar la manita para arriba Como siempre sabéis Suscribiros para más Y nos vemos En el próximo vídeo De la Liga de Leyendas Vale gente Adiós